Buenos días para todos, buenos días para todos, aquí presente como militante del Partido Socialismo en Libertad y como activista de la organización feminista Mujeres en Lucha, que en ese día, el primero de mayo, Día de la Clase Trabajadora, junto con nuestras compañeras y compañeras de la disidencia, nuestras compañeras feministas participamos en bloque, en alianza con la clase trabajadora, porque somos mujeres trabajadoras y estamos en la calle exigiendo nuestros derechos. Lo que está ocurriendo en este momento con la denuncia que se está presentando en este momento ante el Ministerio Público no tiene otro nombre que no sea instigación al odio utilizando los medios públicos. Instigación al odio, como ocurrió también el día de ayer en una puesta en escena con sonido y tarima por grupos religiosos con la clara participación del Presidente de la República para dar señales de que estamos a las puertas de una Inquisición y como mujeres y disidencias sentimos el terror soplando en la nuca y sentimos el terror como clase trabajadora de lo que se viene porque ni el gobierno que avanza progresivamente en su imposición de los principios conservadores y retrasados imponerlos a la clase trabajadora, también los partidos de oposición en esta contienda electoral están en consonancia con esta política de insistir en arrebatarnos a los trabajadores, a las trabajadoras nuestros derechos que son nuestros por naturalezas. Como mujeres sabemos que cada vez que hay una crisis, desde los sectores populares se afincan sobre nuestros hombros. Este amedrentamiento en curso, acelerado, en contra de nuestros derechos para no defender lo que nos toca porque nuestro cuerpo es nuestro derecho y lo vamos a defender a como dé lugar. No vamos a seguir soportando esta crisis sobre nuestros hombros para el beneficio de unos sectores opresores y explotadores. Seguiremos en la calle exigiendo salario igual a canasta básica como mujeres trabajadoras y de los sectores populares como disidencias. Seguiremos en la calle exigiendo un plan obrero y popular que realmente dé respuesta a las necesidades de la gente que realmente dé respuesta a las necesidades de las mujeres y de las disidencias. con la consigna que tenemos en la calle por el derecho a una identidad por el derecho a nombrarnos de acuerdo a nuestra identidad de género por el derecho a la educación sexual integral, laica por el derecho a la interrupción del embarazo porque paren de una vez por todas ese acelerado estadística y ese subregistro porque no hay estadísticas oficiales de feminicidio que atenta sobre nuestros cuerpos. Seguiremos en las calles, esto no nos va a amedrentar. Sabemos muy bien que este gesto, esta acción contundente de pretender amilanar la lucha de las mujeres, de las disidencias, de la clase trabajadora, no va a resultar en efecto. Como decimos las compañeras cada vez que salimos a la calle el Estado no me cuida, no me cuidan mis amigas. Este Estado parapolicial no nos cuida con sus grupos de motorizados parapoliciales no nos van a amedrentar. Seguiremos en las calles.